Música Nosotros somos la familia Ceronelli que todos juntos estamos vinculados al proyecto este de la primera destilería de whisky de Malta de la Argentina nos encontramos en Las Golondrinas, Lagopuelo, provincia del Chubut Yo soy Lila Ceronelli, soy la esposa de Néstor y bueno, juntos emprendimos el desafío este de tener la primera destilería de whisky de Malta de la Argentina Música Bueno, la alazana porque en la chacra tenemos caballos siempre nos gustaron los caballos teníamos una yegua alazana que le pusimos a nuestra chacra así y ahí le quedó el whisky Sí, nosotros llegamos de Bariloche y compramos el predio este en Las Golondrinas en el año 2003 y bueno, a partir de ahí empezamos a construir lo que hoy es la destilería y que arrancó a destilar en el año 2011 Música Sí, somos apasionados por lo que hacemos nos gusta, siempre nos gustó el tema de whisky de Malta nosotros lo hacíamos en casa comenzamos haciendo otro tipo de destilados pero en realidad el desafío era poder llegar a hacer un whisky de Malta de calidad y bueno, empezamos a trabajar en función a eso y armar la destilería y bueno, llegó que en el 2011 ya teníamos la destilería lista para arrancar y comenzamos las primeras destilaciones en el 2011 y en el 2014 ya salimos con la primera presentación de nuestro primer whisky Hay que decir que en tu caso, como en el Telila se han capacitado en Escocia para esto Sí, nosotros cuando tomamos la decisión de hacerlo decidimos viajar varias veces tuvimos la chance de capacitarnos en una destilería en Escocia y bueno, también Lila estudió en la Universidad de Heriot-Bot en Edimburgo en un máster de ciencias en destilación Sí, yo mi capacitación la hice en Edimburgo en la Universidad de Heriot-Bot ahí funciona el Instituto Internacional de Destilación y bueno, es una carrera que dura cuatro años y uno sale con un máster en ciencias de la destilación Fundamentalmente para armar la destilería whisky lo que nos propusimos fue invertir fuertemente en el conocimiento en ir a las fuentes, viajar a Escocia también estuvimos por Irlanda recorriendo aprender un poco lo que es la cultura del whisky y bueno, esa pasión es la que se nos pegó porque uno cuando ve esas destilerías centenarias y conoce a la gente que son generaciones y generaciones de destiladores que han trabajado en destilería lo hacen con una pasión y con un amor por lo que hacen que fue realmente lo que se nos pegó en Escocia más allá del conocimiento también una de las cosas que hicimos que fue muy importante hacer todo el proceso de control de calidad en un laboratorio especializado en whisky en Escocia así que desde un primer momento apostamos a tener un whisky de muy alta gama decidimos hacer esto emprender esto una de las decisiones que tomamos fue hacer algo de calidad óptima de excelente calidad nosotros sabíamos que uno de nuestros desafíos era ese entonces bueno, cuando decidimos eso fue cuando nos fuimos a capacitar afuera fuimos a las fuentes, como dijo Néstor y bueno, una de las cosas que implicaba esto era hacer nuestros análisis en un laboratorio que ya analiza whisky hace más de 100 años se dedican a eso, a analizar whisky y bueno, y el laboratorio nos lleva a los diferentes concursos a presentarnos y bueno, a raíz de esto fue que ganamos las medallas de oro para nuestro whisky clásico Lo que ustedes lograron fue montar una destinería a pequeña escala aquí en nuestra zona con un proceso similar al que se hace de modo industrial pero con un toque patagónico Sí, la destinería de whisky de Malta tiene una característica no importa los volúmenes que uno maneje en la producción la producción siempre es igual es lo mismo una destinería que tenga 2 millones de litros de producción que una de 10.000 litros porque en el estilo que manejamos nosotros los procesos no se pueden alterar solamente se debe hacer el whisky con agua, malta y levadura quiere decir que no se le puede agregar ningún contenido extraño y eso hace que las destilerías sean sea un proceso artesanal como se hacía hace 700 años sin importar el volumen es conservar, digamos que la receta del whisky de Malta es conservar el espíritu del whisky de Malta que se hacía hace 600, 700 años en Escocia El whisky de Malta tiene eso es como un mundo totalmente aparte entonces una vez que uno entra en ese mundo y hace las cosas como tienen que ser uno tiene esas posibilidades el tema es ese nosotros pusimos toda nuestra energía y nuestro capital lo invertimos a eso a conocimiento y a hacer las cosas bien ¿Ustedes prefieren mantenerse por ahora en esta etapa, yo diría artesanal digamos, micro pero no tienen una gran cantidad de producción no salen a vender al mercado con todo es como que hay que ir a visitarlos a las golondrinas contanos cómo están encarando su empresa ahora Sí, en realidad artesanal siempre va a ser porque bueno, lo que les contaba Néstor el tema de lo artesanal ya hacer whisky de Malta ya implica que es algo artesanal el tamaño, sí nosotros en este momento estamos trabajando con una capacidad y una destilación pequeña pequeña comparada con muchas de las destilerías de whisky ¿Cuál es la capacidad que tienen hoy por aquí? y nosotros estamos destilando con un nuestro destilador de Spirit que es el segundo destilador nosotros hacemos un proceso de doble destilación tiene una capacidad de 500 litros esa es la capacidad de las destilerías más pequeñas de Escocia ¿Eso es en un año? eso es nuestro equipo digamos de trabajo el formato de los destiladores que tenemos el whisky de Malta digamos que es el whisky original el whisky que se hacía ya te digo hace más de 600 años la receta es una receta sencilla como podrás ver tiene tres ingredientes agua, malta y la levadura ahora, para tener un buen whisky de Malta no es cualquier agua la que se puede tener no es cualquier cebada la que se puede maltear y no es cualquier clima de aniescamiento el que se puede tener nosotros justamente estamos en la cordillera de Chubut y en el Valle de Golondrinas porque tenemos un agua excelente que es muy fácil de explicar la calidad del agua que tenemos tenemos un clima de aniescamiento muy estable que hace que tengamos las pérdidas normales por evaporación que estén dentro de los estándares para tener un whisky de Malta equilibrado y por último para la nueva etapa que tenemos la destilería ya estamos sembrando nuestra cebada para whisky en la zona y que poco a poco vamos a ir reemplazando la malta que estamos importando de Gran Bretaña para hacer nuestro whisky de manera que tenemos las tres cosas más importantes que puede tener un buen whisky que es el agua el clima y un buen suelo para el cultivo quiero decirte que en la Patagonia en la región donde estamos nosotros tenemos todo para eso aparte el plus de tener una cebada propia que tiene el sabor del terruño me imagino que no debe ser lo mismo que una cebada de otro lado bueno vos lo dijiste bien porque muchas veces se tiene un poco desvinculado al whisky con el proceso que se hace en el campo con el cultivo de la cebada si vos me decís cuál es el labor más importante que hay en un buen whisky es justamente un buen cultivo de cebada y un buen trabajo en el campo ese es el labor más importante para el whisky la capacidad que tenemos es de 70 barricas por año no es mucho en realidad ahora estamos trabajando un poco más abajo de la capacidad porque estamos haciendo todo nosotros así que muchas veces no estamos presentes cuando venimos por ejemplo a eventos como este entonces tenemos divididas las tareas ¿Cómo definen el tema del añejamiento? bueno el tema del añejamiento es complejo porque en realidad el whisky tiene dos etapas el proceso una etapa es la etapa que se hace en la propia destilería que es toda una parte de macerado fermentación y doble destilación y después la segunda etapa que es la etapa de maduración que en realidad es la segunda mitad del whisky o sea lo primero que sale después de la segunda destilación no es whisky sino se añeja como mínimo debe añejarse tres años nosotros nos regimos por la ley escocesa que dice que son tres años como mínimo en barrica pero bueno a partir de ahí si uno se dedica con una buena calidad de barricas y un buen plan de añejamiento uno puede apuntar a tener más tiempo de maduración nosotros no queremos tener un estándar queremos tener un estándar que no sea menos de 8 a 10 años que ese sea nuestro estándar digamos que ustedes apuntan a un público exigente para saber valorar el contenido de lo que está concesionando si en realidad la gente que toma whisky de Malta son gente que sabe uno no puede decir una cosa y hacer otra en realidad lo hacemos por nosotros por supuesto pero la gente sabe lo que está tomando si el estilo que hacemos nosotros normalmente el 80% de las barricas que se utilizan para madurar nuestro whisky son barricas que tuvieron whisky americano ex whisky bourbon también tenemos algunas barricas que han tenido jerez y tenemos algunas barricas que han tenido vino también contamos con algunas barricas que han tenido cognac así que bueno hay una serie de barricas y también alguna barrica nueva que es la que añejamos nuestra malta hecha con cebado orgánica que decidimos madurarlo en madera nueva y está igual creciendo el consumo hablábamos de que se está sumando mucha gente joven es una bebida que a pesar de tantos años que se produce siempre está como vigente si hay una tendencia muy grande en realidad hay una tendencia a nivel mundial y más en la gente joven es una tendencia a tomar menos pero de mejor calidad y eso para nosotros para el whisky de Malta es muy favorable ¡Gracias por ver!